La Paz Mundial La Paz Mundial Entonces habló de la pobreza, habló de re-evangelizar en el mismo tono que lo hizo en la exhortación evangélica de hace 3 o 4 semanas Y lo dijo específicamente en función no solamente de pobreza, sino que la pobreza como un acto de violencia Esto es una novedad política en algún sentido, no porque no lo haya dicho antes, porque lo viene diciendo antes Pero digamos, está reforzando una posición que define la agenda política para justicia social y justicia económica del Vaticano Hacia muchos sectores políticos a nivel global Especialmente para una Europa que está tratando de encontrar también una agenda común en esa dirección Otro de los temas importantes es partir de la inmigración, uno de los temas que llama especialmente la atención de nuestros internautas en Twitter Uno de ellos, Arnudo Murillo de Colombia, nos ha preguntado por esta política vaticana en torno a la inmigración en Europa Especialmente después de la ampedusa ¿Por dónde pasa la solidaridad que señala el Papa Francisco? Nos interesó mucho la pregunta cuando la vimos porque efectivamente fue casi a la par al discurso de Gauk Que también vimos hoy y las cosas que se dijeron fueron notablemente parecidas en el Vaticano como hoy en Berlín Lo que es interesante es específicamente que esto fue una llamada de atención política Tanto como lo hizo Gauk, hacia los poderes europeos Habló de la ampedusa y habló del cuerno de África Y específicamente habló de gente sin hogar o gente sin la posibilidad de encontrar un lugar en donde permanecer Y hizo un llamado de atención a la Comunidad Europea, a sus políticos pero claramente también a sus ciudadanos A reformar los procesos, no lo dijo en estas palabras exactas Pero la reforma de procesos inmigratorios para que nunca más, y fue determinante en esto Nunca más volvamos a ver lo que vimos en la ampedusa En este sentido creo que cualquiera que vio esas imágenes Cualquiera que recuerde estas historias de los últimos dos años Puede asociar claramente la idea de falta de lugar y de inmigración con violencia Esperamos que las políticas vaticanas se cumplan Y esperamos estar aquí para contarlos Gracias Martín Gag De nada Y muy buenas noches